hola cómo están cómo se sienten hoy mire hoy vamos a decorar unas a unas cajas está acá yo la compré en target en el área está de 5 3 2 1 algo así en esa área compré está por cinco dólares y vienen dos cajas y en las dos cajas vienen unos stickers para uno decorarlas pero yo no voy a usar esos stickers que vienen yo voy a usar algo acá más simple porque este sticker que vienen aquí son como para usarlos en una boda y yo no ni me voy a casar otra vez ni se lo voy a hacer a nadie que se vaya a casar sólo la voy a decorar simple y sencillamente para decorar en la casa puedes decorar en la sala puedes ponerla para decorar en el cuarto y ven el closet arriba como tú quieras donde tú tengas un huequito ahí la pones y la voy a decorar bien simples algo que usualmente casi todo el mundo tiene en la casa que viene siendo una puntilla o una cinta mira es que aquí me vino un poquito doblado pero casi ni se ve ni se nota no hay problema lo que vamos a utilizar es cinta y unos unos corazoncitos una es como unas gotitas que la que la hice con resina que la voy a usar en forma de corazón pero la casa son exactamente iguales así sería que iría hay los stickers que vinieron así se supone que iría pero no los vamos a utilizar vamos a hacerla mucho más simple que te conviene en todo sitio y esta es la cinta que vamos a utilizar es una cinta es como si fuera papel y es en color oro y estimulando unas ramas de unas hojitas bien sencilla bien bonita y bien como les digo minimista sería que no es nada fuerte todo bien sencillito y vamos a comenzar a la parte de atrás en el mismo medio de la parte de atrás y vamos a utilizar esta pega a ver cómo nos funciona yo tengo aquí varias clases de pega solamente quiero saber a ver con cuál va a funcionar mejor porque la caja es papel es de papel y la cinta es de papel son por eso que estoy utilizando tratando de utilizar la que cinta que sea la pega que sea mejor para esto el único problema que veo es que esta cinta no pega muy rápido sólo tenemos que ir a ver cómo cómo nos va a secar la primera está y ya pegó pero se salió y si es el problema que veo que como es papel papel se va a tardar en secarse un poco y al dar las curvas de la caja se va a despegar yo no quería usar la pega caliente porque va y se me hace como una bolita y se nota de afuera pero voy a tratar a ver si con poquita pega lo podemos lograr si no voy a tener que ponerle la otra pega aguantarlo con algo medio un pinche o algo es lo que se seca y después quitarlo pero me estoy corriendo el riesgo de que se marque los ganchitos que use para aguantar la cinta eso vamos a ver cómo hago para hacerle un poquito que vaya a salir mejor vamos a ver aquí le estoy poniendo de la pega caliente pero le estoy poniendo bien poquita bien poquita pega caliente cuestión de que no queden marcas o sea que cuando uno usa la pega caliente que se hace como una bolita rápido y se seca no quiero que vaya a quedar la relieve en la cinta estoy tratando de ponerle poquita y tras que le estoy poniendo poquita la estoy tratando de como correr que no se haga la bolita que es corra la pega miren ven como le hago que solamente corra la pega se está viendo biorifo de verdad que si ese color rosa es bello y con el oro queda precioso hasta ahora no se ha despegado y estamos usando poquita pegaso ahí se hizo una bolita ahora no aunque yo lo aplasté con el mismo dedo se siente calientito pero está quedando está quedando bien eso es lo que estamos buscando esta cajita se ven miren costaron cinco dólares por dos cajas y se ven unas cajas tan finas y lo mejor que tiene es que arriba en la caja tiene una línea color oro que ahora con estas hojitas color oro va a combinar perfecto y va a ser algo simple no nada extravagante no nada que llama la atención demasiado si llama la atención es por elegante por sencilla pero no por nada yo no algo que sería barato en vez de caro porque ustedes saben que a veces tratamos de poner las cosas y decorarlas tan y tan bien que lo que uno hace es hacerlas que se vean baratas y se vean feos vamos a cortar ahora para que continúe las hojas no para que se vea un corte aquí va a continuar la hoja y va a seguir perfecto como si no se hubiese cortado miren me estoy quemando pero ahí va a quedar la hoja como si siguiera ven y no se ve que hay un corte ahí simple y sencillamente siguió ven la línea roja la línea color oro que les digo la finita arriba se ve perfecto se ve perfecto y no se ve dónde está el comienzo y el final de la caja perfecto entonces ahora lo que voy a buscar una parte que se vea como que es la parte del frente del front que viene siendo aquí mismo porque si ustedes ven déjame ver ahí ven la marquita que tiene no se nota eso en igual lo ponemos para atrás y vamos a tratar de decorar ahora la parte del frente se puede dejar así como está la podemos dejar así pero estoy sacándole las pegas pero tengo unos corazoncitos la cosa más cute que yo hice con resina y yo creo que se verían muy lindos y le daría tengo como la lengua de trabajo le daría como un toquecito más algo sencillo algo elegante y no le haría daño a la caja realmente quedaría muy bien yo creo que hay que moverlo más a la derecha un poquito más si ya vamos a moverlos a la derecha así que quedarían bien perfecto hasta dos se verían bien saben ahí perfecto ok vamos a sacarlos y a ponerle peguita anda así se ve muy bien me gusta como se ven ok miren la pega ustedes ven la pega la línea de pega que hay no entiendo de veras vamos a ver la otra línea ok miren que linda se ve están perfectos de verdad que sí están perfectos miren que bella se ve que delicadita me encanta me encanta como quedó díganme ustedes que les parece que le harían diferente la dejarían así le pondrían otro tipo de puntilla otro color maybe de puntilla le pondrían esos corazoncitos para la para verla ver diferente que le harían miren ya le pegué la otra no le va a grabar porque entonces va a coger mucho tiempo miren se pueden dejar así una con la grande con los corazoncitos la chiquita simple o le podemos poner algo aquí también a la chiquita que ustedes opinan miren no tengo exactamente corazón dos corazoncitos más pero tengo esto que parecen inclusive podemos usar solamente dos y hacen un corazoncito que ustedes opinan les gusta así miren estoy todavía sacando ustedes pueden creer pero así es así es miren yo quiero que ustedes por favor si no se han suscrito al canal que se suscriban que le den a la campanita para que youtube les notifique a ustedes cuando yo ponga videos nuevos y aquí voy a empezar a hacerlo pero como que lo puse muy de lado y ahora para que corra van a tener que ser dos el otro no va a caer el otro no va a caber va a quedar mal es mejor no ponerlo porque no 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 se ve mal no 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 me gusta como se ve mejor 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 dejamos dos ves como se ve no va bien sácalo antes que se dañe ok perfecto dos ven están haciendo un corazoncito entre los dos se va a ver un poquito más parlesa y si ven bien acuérdense que en el ride iba otro pero si se saca se va a romper la puntilla y se va medio a sacar el brillo o algo de la caja eso se puede dejar así no hay problema miren que linda se ve a mí por lo menos me encanta la chiquita se ve un poquito para al lado pero no se ve mal no se ve mal muy bonita muy bonita si les gustó por favor compartan con sus amistades amigos este regalenme un like déjenme un comentario yo siempre leo mis comentarios y siempre estoy pendiente de que por lo menos si son muchos comentarios aunque sea ponerle un corazón pero que ustedes sepan que yo vi en su comentario es bien bien importante para mí ok que más les voy a decir de esta cajita que tengo preciosa y déjenme decirles tengo este mismo set en blanco lo tengo en blanco este mismo set y no lo he hecho todavía porque no sé con qué color combinarlo hacer blanco uno dice pega todo pero así como delicadita se puede ver ordinarios también so nos vamos a estar viendo suscríbase si no se han suscrito todavía yo los quiero y los voy a estar esperando en el próximo video ok, chao